Las mujeres en prisión se enfrentan a panoramas inciertos, se convierten en objetos de olvido, abandono, violación a sus derechos, prostitución y abuso. Para que tengamos un panorama, el 100% de las personas privadas de la libertad, que son más o menos 200.000 personas, el 5.8, casi 6%, son mujeres. Esto es un número que ha ido a la alza en los últimos 20 años. Las condiciones en las cuales tenemos a las mujeres y a las personas privadas de la libertad hoy en día dentro de las cárceles no es beneficiente para una sociedad y es lejos de estar cerca a respetar derechos humanos. ¿Por qué hay tanto nivel de mujeres en el abandono adentro de la cárcel? En un buen penal, donde digamos que estás cerca de la sociedad y que a las familias no les cuesta mucho trabajo llegar, tienes un 30% de mujeres que tienen visita. Pero tenemos penales, no tenemos un 2, 3, 4% de mujeres que tienen visitas. ¿Esto a qué se debe? Que las mujeres no tienen las condiciones dentro de los penales para ser visitadas. ¿En qué sentido? Yo como mamá de una mujer privada de la libertad, por ejemplo, me cuesta alrededor de 500 pesos ir a visitar a mi familia. Te encuentro, o sea, esto es transporte más las mordidas correspondientes que tengo que dar porque esas casi casi ya hay que meterlas como protocolarizadas desafortunadamente. Se empieza a volver como una pesadilla el tener que visitar a la mujer. La complejidad y actuales condiciones del sistema penitenciario incumplen el artículo 18 de la Constitución, que a la letra indica... Lo que han hecho los estados es que dentro de los reclusorios de hombre meten a las mujeres y se ha generado un concepto que técnicamente ni siquiera debería de existir, que es los famosos penales mixtos. Entonces, creo que los principales retos que tiene el sistema penitenciario es generar condiciones, generar reclusorios específicos para las mujeres. Eso bajo el entendido que, una, la delincuencia femenil es una cosa muy distinta a la varonil, para empezar, y dos, la reclusión con perspectiva de género es importantísima. Desde un tema de maternidad en prisión, por ejemplo, desde un tema de un área de salud mental y de salud física. La directora de Reinserta, Saskia Niño de Rivera, enfatizó que las cárceles deben de dejarse de ver como hoyos negros. Desafortunadamente, el sistema penitenciario en general, no nada más en materia de género, ha sido algo que está completamente abandonado por las autoridades y por la sociedad. Yo creo que la sociedad somos los primeros que tenemos que empezar a exigirle a las autoridades que volteemos a ver las cárceles, porque un país que tiene cárceles que no funcionan es un país que no tiene futuro en materia de seguridad. Nos falta mucha, mucha empatía y mucha compasión humana para que le demos un giro a esto. Te das cuenta que todos como sociedad tenemos mucho que ver en la razón por la cual las personas están privadas de la libertad. Tú no le puedes decir a una mujer que la han violado desde los 7 años, que la han prostituido desde los 11 y que ha vivido en una situación de violencia extrema que es una ratera a los 22 años y meterla a la cárcel como si eso fuera una solución. Yo creo que la ley de amnistía es un primer buen paso. El presidente Ernesto Manuel López Obrero tenía un compromiso social y lo más importante que no incluye la ley de amnistía que si no se contempla va a ser un problema de seguridad delicado es que no hay modelos de reinserción. Si no implementamos modelos de reinserción como prioridad para las personas que están privadas de la libertad o que están saliendo no vamos a avanzar. Gracias por ver el video.